Hola Sagitario, hoy es jueves 23 de agosto de 2018 y las energías que están imperando en tu horóscopo llegan siempre de forma sorprendente y cada día es imprevisible para ti, interesante y energizante. Si no estás recibiendo en estos momentos la tensión que reclama tu vida amorosa es porque algo no está funcionando bien en tu relación. No le eches la culpa a la mala suerte y revisa también tu actuación en la relación. Tal vez hoy estés demasiado dominante o posesiva o posesiva y esa sea la causa de los problemas y a veces nos volvemos dominantes sin darnos cuenta por la inercia del día a día así que no te sientas mal. Felizmente con la influencia lunar sentirás que cuentas con el toque energético necesario para solucionar inmediatamente cualquier situación controvertida pero no olvides hace falta voluntad y saber dejar atrás el orgullo por creer que tiene que ser el otro quien solucione las cosas. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, atención, si experimentas algún trastorno estomacal tómalo como una señal que te envía tu cuerpo para atender más tu alimentación y lograr hacerla lo más racional y adecuada posible. Además, evita las cenas copiosas a la hora de ir a dormir. En el área del trabajo, mantén en este próximo fin de semana la discreción necesaria en todas tus actividades laborales pues debido a la posición de la luna hay varias personas inestables a tu lado que pueden enredarte en un chisme aunque ese no sea su propósito. Te sentirás inspirado o inspirada para introducir un cambio en tu estilo de trabajo lo cual será de mucha ayuda para todos. A nivel económico, orgánízate adecuadamente para que no vayas a tener dificultades en un viaje de negocios en el que podrías perder dinero si no haces las cosas como debes. La forma en la que pongas tus asuntos económicos con antelación y tu sentido de la disciplina y precaución serán la clave que te darán el éxito anhelado. En el amor, se combinan diferentes elementos para ayudarte a entender mejor a tu pareja o comprender las intenciones de quien se está acercando a tu lado con una proposición singular que no esperabas. Este es un periodo importante para ti. Es el tiempo de los detalles, de cuidar y de mimar todo lo que hemos construido hasta el día de hoy. Por lo tanto, si tienes una pareja estable, intenta mimar y cuidar a esa persona hoy. Si estás soltero o soltera, no te dejarás impresionar por lo que alguien te diga, más bien te fijarás justamente en lo que hace. En cuanto a tu energía, hoy tu energía estará moderada tendiendo hacia lo alto. En positivo, lo que tienes que potenciar hoy son tus deseos de superación y tu capacidad para sacar adelante tus asuntos de una forma rápida y determinada. En negativo, lo que tienes que evitar hoy es enredarte en argumentos y discusiones con quienes no tienen nada mejor que hacer y pueden causarte pérdida de tiempo. Así que cuidado con las distracciones y cuidado también con las actitudes tercas o porfiadas. La rigidez en el pensamiento nunca lleva a la evolución. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Géminis, armonía, felicidad y mucha diversión. En segundo lugar, con Virgo, atrevimiento, acción y pasión. Y en tercer lugar, con Capricornio, tienes pasión, pero una pasión más suave, más lenta. Además, hoy con Capricornio puedes tener alguna declaración emocional de sentimientos. En negativo, puedes tener algún tipo de distanciamiento o frialdad con alguien del signo de Libra, pero no olvides que es solamente por hoy y solamente si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo y además ya sabes que cada día van cambiando las compatibilidades, así que no es una sentencia para siempre, solamente es por hoy. Ya sabes que si lo deseas puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy o en qué puedo ayudarte a través de mis oraciones diarias para que tengas un extra de energía fantástico y de bendiciones que te sienten de maravilla. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto para conseguir todo lo que te propongas. Hasta mañana, Sagitario. Disfruta de tu día.